Eso es un excelente trabajo en equipo, tanto el gobernador como el alcalde y sus alrededores. Me ha gustado muy bien su gobierno, su gestión de trabajo con ellos. Cuando me han dicho eso se lo he criticado, porque yo le digo que también tenemos un espacio de divertirnos también, de desestresarnos también. Esto es algo que no lo vemos todos los días, ¿verdad? Y es bonito porque nos desestresamos, nos compartimos un rato. ¿Cuánto pagó usted por estar aquí el día de hoy para ver a Juanes de Nueva York? Nada, mi reina, nada, en calidad.